Buenas tardes, familia de Piano Estudio. Es un placer para mí compartir hoy un momento para hablar del maravilloso mundo de la ópera. La ópera, con todas sus historias, con todos sus personajes, con todos sus cuentos, con toda su música maravillosa de todos los autores que han escrito, nos transporta y siempre nos lleva a unas experiencias maravillosas. Muy bien, pues hablaremos hoy de las tesituras, las tesituras de la voz, de las voces que suenan agudas, de las voces que suenan no tan agudas, que cantan pareciera cómodamente y de las voces que suenan muy graves. Entonces, empecemos. Tesitura de la voz. La tesitura de la voz divide las voces de hombres y mujeres en tres tipos. Voces agudas, voces medias y voces graves. Que llegan de abajo, una voz media, es a un tono al que más o menos nosotros hablamos, y el agudo es como el cantar de los pájaros. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de una soprano. La voz aguda de las mujeres en un fragmento del área, la reina de la noche, de la ópera, la flauta mágica. ¿Qué les pareció? Increíble las notas a las que llegan, ¿no? Una gran soprano sin duda alguna, con un vestuario formidable. Ok. Vamos a ver ahora el ejemplo de la mezzo-soprano. La voz media en las mujeres. Mezzo-soprano, medio-soprano. Tiene un color de voz más grande, pero también llegan notas agudas. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Cenicienta con una gran mezzo-soprano. Escuchemos. La voz más grande, pero también llegan notas agudas. Llegó la hora y el momento de conocer a la Contralto. La Contralto es una voz tan difícil de encontrar. Cuando escuchamos cantar a una Contralto, se asemeja que estamos escuchando la voz de un hombre. Muy difícil encontrar este tipo de voces. Escuchemos el ejemplo de la Contralto. La Contralto es una voz más grande, pero también llegan notas agudas. Muy bien, ahora empezaremos con las voces masculinas, las de los hombres. Muy bien, pues la voz aguda de los hombres es el tenor. Vamos a escuchar a un gran tenor, interpretando un fragmento de la ópera La Hija del Regimiento. Ahora toca conocer Alvarito, la voz media de los hombres. También, con un color grueso, pero puede dar notas agudas. Vamos a escuchar cómo suena un barito. La Contralto es una voz más grande, la voz más grande, la voz más grande, la voz más grande, la voz más grande. La Contralto es una voz más grande, la voz más grande, la voz más grande. La Contralto es una voz más grande, la voz más grande, la voz más grande, la voz más grande. Muy bien, reconocieron la voz más grande, 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 la voz más grande. Muy bien, reconocieron la obra, reconocieron el área muy conocida, el árbol factotum de las bodas de Fígaro. Muy bien, continuamos con la voz más grande, etc. Muy bien, continuamos con la voz grave de los hombres, que es el bajo. El papel del bajo en las óperas siempre, siempre, siempre representa o la maldad, o la sabiduría, o una persona que ya es de edad avanzada. Escuchemos cómo suena un bajo. Bueno, y ahora vamos a hablar de esta voz especial que les dije al principio, que es el llamado contratenor. El contratenor, este tipo de voz, se remonta desde los inicios de la ópera. Es un hombre que llega más alto que un tenor y que canta, lo podemos decir, como una mujer. Llega a las notas y a los tonos que llega una soprano o una mezzo-soprano. Vamos a escuchar ahora cómo suena esta voz tan peculiar. ¿Qué tal, eh? Es sorprendente, escuchar a un hombre cantar como mujer realmente sí impresiona. El trabajo que hacen estos cantantes en el desarrollo de esta técnica para cantar así es realmente sorprendente. Muy bien, pues espero les haya gustado toda esta información y hayan quedado interesados en seguir escuchando todas estas obras completas, no nada más un fragmento. Pues me despido de ustedes interpretando la obra Va Pensiero de la ópera Nabucco de nuestro compositor del mes, Giuseppe Verdi.